Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja. ¡Que goce! ¡Bomba, bomba, para siempre! Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba para siempre. Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Música, 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 música Música, 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 música Gracias por ver el video. 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 Gracias.